El sufrimiento no se distribuye de manera equitativa entre la población humana. Hay quienes son víctimas de padecimientos físicos y espirituales mucho más profundos que nos parecen insoportables, aunque la mayoría de ellos los toman con resignación y hasta algunos los toman sugestivamente con alegría. Y en estos tiempos en que todo se centra en el hedonismo y en la búsqueda del placer, esto es despreciado y ocultado. ¿Cuál es el misterio detrás de estas almas? En este vídeo te voy a contar lo que hay detrás de las almas víctimas y qué función cumplen en la purificación del mundo. Hay algunas almas que tienen conciencia de ser almas víctimas y que tienen una función a cumplir. Son almas que aceptaron el llamado de asociarse a la pasión de Jesucristo para la salvación de los pecadores. ¿Y cómo Dios hace uso del sufrimiento humano voluntario? Es todo un misterio también. Los estigmatizados son la corriente principal de las almas víctimas y los más notorios. Pero un exorcista ha revelado que también los posesos, por lo menos algunos, son un ejército de almas víctimas reclutados por la Santísima Virgen en estos tiempos. Empecemos por el principio. ¿Qué es un alma víctima? Un alma víctima es una persona elegida por Dios para tener sufrimiento físico y espiritual más allá de lo normal. Esta misión no es impuesta por Dios, sino que el alma víctima acepta voluntariamente la misión propuesta para la salvación de los demás, especialmente los pecadores. El concepto parte de la escritura cuando Jesús dice, quien quiera seguirme debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y venir en pos de mí. Y que luego es modelado por San Pablo cuando dice que si sufrimos con Jesucristo también podemos ser glorificados con él. Y nos asegura que seremos capaces de soportar cualquier cosa que Dios nos pida porque él nos va a dar la fortaleza. Incluso el propio San Pablo testimonia sus sufrimientos diciendo que se regocija por sus sufrimientos porque está completando lo que falta de las aflicciones de Cristo en nombre de la iglesia. Es lo que se llama la dimensión redentora del sufrimiento unido a la pasión de Cristo. Y que el Papa San Juan Pablo II trató en su carta apostólica Salvifici Dolores de 1984 donde dijo, el Redentor sufrió en lugar del hombre y por el hombre. Cada hombre tiene su propia participación en la redención y cada uno también está llamado a compartir ese sufrimiento a través del cual se realizó la redención. Esta última frase nos dice que todos somos llamados a ser alma víctima de alguna forma. Pero en la década de 1970 el padre Otavio Michelini recibió mensaje de nuestro Señor Jesucristo donde le explicaba quiénes eran y cuál era el cometido de las almas víctimas. Según esta revelación las almas víctimas son elegidas por la Santísima Trinidad para convertirse en hijas y esposas del Espíritu Santo y por ello son las más amadas por el Padre. Jesús las compara con las hostias inmaculadas y puras colocadas en el altar para ser ofrecidas como sacrificio para la remisión de los pecados. Su generosidad condiciona su vida a la divina voluntad y a desear sólo lo que Dios quiere para ellas y por lo tanto se sacrifican para reparar sus ofensas y las ofensas de los demás hacia Dios. Estas almas piden seguir a Cristo hasta en el camino al calvario de la cruz. Por lo tanto son almas heroicas a la vez que iluminadas porque comprenden que no puede haber amor por Dios y por los demás si no hay sufrimiento. Otra característica de las almas víctimas es querer elevarse por sobre la contaminación materialista del mundo depositando sus emociones y pensamientos en el cielo. Por eso Jesús dice que las almas víctimas son los rayos de sol de la humanidad. También Jesús le explica al Padre Michelini que estas almas víctimas se alejan del ruido del mundo y les encanta vivir en silencio y escondidas. No sólo para cumplir lo que quiere Dios sino para poder captar su voz más nítidamente. Y Jesús se queja porque el mundo las desprecia, las ridiculiza y las evita. Incluso algunos las persiguen y las atacan con sadismo. Sin embargo el mundo les teme porque denuncian y condenan el alejamiento de Dios por parte de la humanidad y profetiza que los hombres algún día rectificarán sus pensamientos y juicios sobre las almas víctimas. En la historia de la iglesia hay numerosos fieles que sufrieron como almas víctimas. Algunos santos y otros que murieron en olor a santidad y explican que su sufrimiento estaba relacionado con una misión propuesta por nuestro Señor y aceptada por ellos. Además generalmente el alma víctima tiene otros fenómenos místicos. Podemos mencionar muchos casos de almas víctimas pero creo que basta con tres ejemplos que voy a dar ahora. Una es la española Sor Josefa Menéndez que tenía temporadas de enorme dolor físico y espiritual y que además experimentaba visiones y locuciones. Otra alma víctima fue Santa Liduvina de Shedan que vivió en Holanda en el siglo 14 y que desde que a los 15 años tuvo un accidente patinando sufrió toda clase de enfermedades y padecimientos pero recibió el don de lágrimas y llegó a llorar incontrolablemente durante 14 días luego de recibir la Eucaristía. Y otro caso es el de Annaliese Mitchell que fue una pocesa por el demonio y a quien se le hicieron varios exorcismos sin éxito. Finalmente falleció consumida por la desirratación y sus padres y los exorcistas fueron enjuiciados y en el año 2005 su madre explicó que ella murió para salvar a las almas perdidas y para expiar los pecados de los jóvenes que se estaban perdiendo. Su madre relató que Jesús y la Santísima Virgen le propusieron ser alma víctima para la redención de los jóvenes pecadores y ella aceptó. Hemos realizado un vídeo sobre este caso y el link te lo dejo en la descripción de este vídeo en youtube. Y a partir de aquí vemos algo poco conocido, la relación entre la posesión demoníaca y las almas víctimas. La persistencia de demonios dentro de poseídos a pesar de los exorcismos y oraciones de liberación es un misterio y algunos se inclinan a ver a los posesos como almas víctimas. Un exorcista alemán con más de 30 años de exorcismos escribió un libro donde explica este fenómeno y lo relaciona con la batalla contra el demonio que lidera la Santísima Virgen. El libro se llama María aplasta a la serpiente. El libro dice que la Santísima Virgen ha seleccionado un pequeño ejército de almas nobles que están preparadas para soportar todo y ofrecerse libremente a Dios como un holocausto para la redención de las almas. Son quienes romperán el poder de las legiones de Lucifer en la tierra. La estrategia que describe este exorcista es que la Santísima Virgen ata a una gran cantidad de demonios a cada alma víctima sin poder escaparse y debilitándolos. Estas almas seleccionadas soportarán con valentía los ataques de los demonios y están tomando el lugar de los culpables para así poder liberarlos del poder del demonio que ya les oscureció la comprensión y que trata de endurecer su equivocada voluntad. Las almas víctimas soportarán sufrimientos corporales pero vencerán a través de las ayudas espirituales. Sus poderes espirituales aumentarán en la misma proporción a la cantidad de sufrimiento que soporten porque en cada sufrimiento recibirán un aumento de amor y el poder de los demonios disminuirá gradualmente porque su energía se agotará en los ataques contra estas almas víctimas. Si el alma víctima persevera en su sacrificio su influencia aumentará y la de los demonios disminuirá poco a poco. En un artículo que hemos publicado en foros de la Virgen María transcribimos varias revelaciones que le hicieron los demonios a este exorcista obligados a hablar en el nombre de Jesús. Te lo recomiendo leer porque queda mucho más clara la exposición que hemos dado aquí y el link te lo dejo en la descripción de este vídeo en youtube. Me gustaría saber qué opinas de esta interpretación de las almas víctimas como ejército mariano en la lucha contra el demonio y si te gustó este vídeo compártelo con tus amigos suscríbete a nuestro canal de youtube y por favor auxilia con tus consejos a los lectores que hacen preguntas en los comentarios a nuestros vídeos de youtube